Javerín queridos, Shalom Ubrajá, estamos con un poco de atraso a punto de compartir nuestro estudio más o menos sincronizado con Parashat Toldot, pero no es específico de Parashat Toldot. Tiene algo que ver con la vida de las tres generaciones de los padres fundadores del pueblo de Israel y de tantas otras culturas que vinieron a continuación, que eso tiene lugar más o menos a lo largo de casi todo Sefer Bereshit. Estudiamos desde el Ej Lejá en adelante acerca de Abraham Avinu. Abraham Avinu entrega su alma al Creador en la Parashat de la semana pasada, en Hayé y Sará, pero todavía en la Parashat que leímos ayer en Toldot, vamos a encontrar que cuando Yaacov hace... Yaacov, dos generaciones más tarde, está haciendo el guiso de lentejas, lo está haciendo precisamente en honor del duelo por su abuelo Abraham, etc. etc. De modo que tenemos la vida de nuestros patriarcas extendida desde Parashat Toldot hasta el final del Sefer Bereshit. Hoy vamos a tratar de concentrarnos en una de las formulaciones que adopta en la Torah eso que el Baal Shem Tov ha dado en llamar el proceso evolutivo de todo Tikun, de toda enmienda, de toda rectificación que debemos hacer en este mundo. Hemos aprendido juntos que todo proceso evolutivo, tal como lo enseña el Baal Shem Tov, se sigue en el camino de tres etapas, la primera de ellas para arribar a una resolución correcta, ¿verdad? La primera de esas etapas la llamamos Ajna'a, sumisión, aceptar la realidad tal como es, y cuanto más alto, cuanto de modo más completo seamos capaces de aceptar y asumir la realidad tal como es, más vamos a facilitar las próximas etapas de nuestro crecimiento. Luego de eso viene la Abdalá, una vez que tenemos a ciencia cierta, de modo cabal, conciencia de la realidad con que contamos, distinguimos dentro de ella, discriminamos dentro de ella, entre aquello que está bien para nosotros y aquello que no, entre aquello que nos corresponde y aquello que no nos corresponde, entre aquello que es compatible con nuestro modo de ver la vida, con el camino que elegimos y lo que no, y por fin, lo estamos diciendo de modo muy resumido, hemos dedicado mucho tiempo a estudiar el tema en muchos shiurim en el pasado, y por último, el Shlab, la etapa de la Hamtaka, el endulzamiento, que es cuando incluso aquello que en principio parecía incompatible con nosotros, aquello que tenía que ver con el lado de la oscuridad, si nosotros somos luz, o con el lado de lo profano, si nosotros somos sagrado, eso mismo, también, como Akadosh Baruj Hu no creó nada para que fuera descartado, sino que todo tiene lugar a la Yeshua, todo tiene lugar a ser redimido, eso también va a ser endulzado y va a pasar a formar parte de lo selecto. Lo selecto va a englobar todo lo que hay en la etapa de la Hamtaka ve Zratashem. Vamos a encontrarnos a partir de algunas revelaciones preciosas que nos dan los números adentro de la Torah. ¿De qué manera Abraham y Sará representan el paradigma de las Ajna'ah, el paradigma de la asunción de la realidad? ¿De qué modo Yitzhak y Rivka representan la fase de las Abdalá, la fase en que aislamos lo bueno, de entre lo malo, lo luminoso, de dentro de lo oscuro, y de qué modo Yaakov, Rahel y Leá, los tres juntos, representan la fase de la Hamtaka, la fase del endulzamiento en que de verdad ha lugar a hacer luz en toda la creación y en el mundo entero. Vamos a empezar por el principio. Abraham y Sará vamos a caminar por, a través de nuestro modo habitual de estudiar Torah, pidiéndole los números que nos auxilien un poco en eso de despejar sentidos en el texto sagrado, el nombre de Abraham tiene valor numérico 248, el de Sará 505, juntos valen 753. Recordamos que cuando estudiamos para Shatva Yerá, hace apenas un par de semanas, nos encontramos con que la voz de sorpresa de Sará y Meinu, cuando le es notificado que va a ser madre a los 90 años, y ella dice, a Jarei Blotiha Itali Adnava Adonisa Ken, después de haberme desgastado, luego de haber envejecido, vuelvo a ser mujer en el sentido activo del término, a ser mujer biológicamente hábil de reproducción, y aún más mi marido es anciano, y todo eso es su frase de sorpresa, en su reacción ante la noticia de que va a ser madre, dijimos que eso tiene el valor numérico de un verso entero en Yod, en Jod, en el capítulo 9, en el verso 2, le recomiendo a quien no haya visto ese shiur que se remita allí, así no reiteramos lo mismo, y alargamos innecesariamente nuestro estudio de hoy. La segunda parte de ese pasuk en Yod, la segunda parte de ese verso en Yod, que es la parte fundamental, la parte donde está la propia respuesta, donde está escondida la propia respuesta a la protesta de Yod, dice, Umaitzda Kenoshim El, y de qué modo va a ser justo, de qué modo va a valer la justicia de un hombre ante el Creador, y recordamos que Yod se está quejando, de alguna manera, de que ser tzadik no le vale de nada, si siendo tzadik le va mal en este mundo, y a esto va a recibir todas las respuestas de las que hablamos, en nuestro shiur de Parshat Vayera, dos semanas atrás. Esta frase, Umaitzda Kenoshim El, y cuál será la razón del hombre ante el Creador, qué podrá alegar un hombre ante el Creador, si el Creador es quien determina y decide, qué tenemos nosotros para decir frente al dictamen del Creador, qué importa lo que aleguemos, esa frase tiene el valor numérico 753, igual que los nombres de Abraham y Sará sumados, decimos que Abraham y Sará sumados, representan, Abraham y Sará juntos, representan la fase de la Ajnaa, la fase de la asunción de la realidad, Abraham descubre, según algún Midrash, a los tres años, según algún otro Midrash, a los 48, como lo hemos estudiado ya, Abraham descubre que hay un único Creador, Abraham descubre que su trabajo, es que el Okei Hashamayim, el Eloquim de los cielos, se convierta, por vía de, enseñar, aquí debajo, y de revelar, lo que hay para revelar, se convierta también en el Okei Haaretz, la divinidad de la tierra, y de esa manera, la asunción de que, hay un único Creador, y hay Ashgajá Pratitzu, supervisión directa, e individual, sobre cada uno, sobre cada criatura, sobre cada piedra, sobre cada átomo, sobre cada hombre, sobre cada tigre, y eso lo hay todo el tiempo, contra lo que cree Yov, contra lo que cree, en su error amargo Yov, entonces, cuando decimos, Umayitzdak en Oshim Keel, estamos diciendo, que Abraham y Sara, aceptan, en la unión de sus nombres, aceptan, todo lo que proviene del Creador, y saben que no hay nada, que alegar, frente al Creador, está todo dado, y a partir de allí, tenemos que actuar, hay que identificar, nada más, y estar atentos, a qué puertas, abre y cierra el Creador, a qué camino se indica, y a partir de ahí, actuar en consecuencia, gracias a eso, es que, parece que Abraham, es capaz de cumplir, todas las mitzvot de la Torah, aunque la Torah no le fue entregada, porque por la vía, de adquirir, conciencia natural, en su propio corazón, en lo hondo del corazón, adquirir conciencia, de la realidad del Creador, es que Abraham, va a ser capaz, de llegar a todas las mitzvot, a la vez, de llegar a todo lo que es necesario, para instalar, a Erokey Hashamaim, el Eroquim de los Cielos, en su calidad nueva, de Erokey Haaretz, de alguna manera, el trabajo de Abraham y Sará, es un trabajo de Haredim, es un trabajo de, dar el ejemplo de temor, ante el Creador, de temor reverencial, de temor sagrado, de decir, hay que reconocer el orden, que el Creador impone, sobre la creación, e intentar no romperlo, es una cuestión de Harediut, es una cuestión de temor reverencial, ante Hashem, y mirad que bonito, por eso es que, 753, la suma de sus nombres, vale también, vida, atem, kianiyashem, el Erokeyhem, y sabréis, que yo, dice Hashem, soy Hashem, vuestro Eroquim, a partir de, la conciencia real, esa conciencia real, umayitzda, que no shimkel, esa conciencia de que, las reglas, vienen de lo alto, hay que asumir la realidad, proveniente del Creador, para decidir, o para descubrir, revelar, cuál es nuestra misión, a cada instante, a partir de eso, es que podemos tomar conciencia, de que Hashem, es el Erokeyhem, aquello que nosotros, identificamos como Eroquim, como el lado del Din, del juicio, del rigor, y también lo que identificamos, como leyes de la naturaleza, porque Eroquim, es lo que vemos como naturaleza, todo eso es Hashem, cuando, cuando estamos en ese primer nivel, que llamamos de Ajna, o que llamamos de él, ser Haredí, de ser el que, tiene temor reverencial de Hashem, hay una primer promesa, que recibimos de parte del Creador, esa promesa, que también vale 753, igual que los nombres de Abraham, y Sará sumados, dice, todos quienes te odian, van a huir de ante ti, van a huir, eso es Abraham, cuando sale, en la guerra de los cuatro reyes, contra los cinco reyes, y Abraham solo con su siervo Eliezer, él puede liquidar esa guerra, él puede hacer huir reyes, con sus ejércitos enteros, de ante sí, porque él está, investido del pacto con Hashem, y ya que hablamos del pacto con Hashem, hay otro secreto muy bonito, en esta frase, dentro del verso de Yov, que estamos estudiando, y que podrá alegar, la justicia del hombre, frente a Hashem, algo que no dijimos, cuando estudiamos Hayé y Sará, con este Pazuc, si dividimos esta frase en dos, nos vamos a encontrar con, algo muy importante también, que podrá alegar, desde su justicia, un hombre, parte uno, y que podrá alegar el hombre, tiene valor numérico 612, un número que nosotros harto conocemos, recordaremos que 610 es de Arkei Noam, los caminos de agradabilidad, 611 la Torá, 612 el Brit, el pacto, 613 las Mitzvot, que son la acción del pacto, 614 Gerut, el nivel más alto de libertad, mucho hemos hablado de eso también, Umayitz Da Kenosh, que tiene para alegar el hombre, es 612, es el Brit, es el pacto, lo que tiene para alegar el hombre ante Hashem, es lo que le fue prometido en el pacto, si él cumple su parte en el pacto, entonces la segunda parte de la frase, dice, Imkel con Hashem, que vale 141 igual que Mitzvah, la Mitzvah, los mandamientos, cada mandamiento que hay, cada precepto que hay, en relación con ese pacto, de los 613 mandamientos de la Torá, de los 7 que corresponden a todos los Neinoah también, eso forma parte de él, eso es la sustancia, desde el lado del hombre, de su pacto con el Creador, y entonces lo que tiene el hombre para alegar, ante el Creador, es precisamente, aquí está la pregunta, y está la respuesta, el alegato del hombre es el pacto, y uno puede utilizar eso como alegato, si uno cumple con su propia parte del pacto, pero hay algo más, 612 es también, la parte fundamental de un verso que decimos, varias veces a lo largo de Shabbat, nosotros decimos, Mismor le David, Hashem roi lo egzar, Mismor le David, canto para David, Hashem roi, Hashem es mi pastor, lo egzar, yo no faltaré, o a mí no me faltará, eso vale 612 también, Hashem roi lo egzar, como Hashem es mi pastor, nada me va a faltar, o, dicho de otro modo, siendo que, yo tomo sobre mí, a Hashem en calidad de mi pastor, yo no faltaré al compromiso, de ser el rebaño de Hashem, entonces fijados que maravilla, Hashem roi, Hashem es mi pastor, lo egzar, nada me faltará, y o, yo no faltaré, y ambos sentidos son complementarios, por supuesto, es 612, es el pacto, y entonces, Imkel, 141, que viene a cerrarlo, mirad todas las cosas que es, aparte de ser mitzvah, es tzon, es el ganado, que se junta en un rebaño, tzon, son ovejas, o cabras, o sea, Hashem es mi pastor, entonces yo soy, el rebaño, yo soy el ganado de Hashem, Hashem es mi pastor, nada me faltará, entonces, 141 también, la frase de Birkata Mazón, no dele ha Hashem, te agradeceremos a ti Hashem, y así entonces, nos encontramos con que, los nombres juntos de Abraham y Sará, que son la Ajnaa, la asunción de la realidad, y son, la Jarediut, el temor reverencial ante Hashem, implican, Brit, Mitzvah, implican el pacto de la Mitzvah, sobre la tierra, el pacto de contagiar el cumplimiento de las Mitzvot, implican, por un lado, que Hashem es mi pastor, y entonces, yo soy Neheman, yo soy fiel a él, y de ese modo, nada me habrá de faltar, hasta aquí Abraham y Sará, pero caminamos un paso más adelante, Yitzhak y Rivka, Yitzhak fundamentalmente, todo esto ya lo recibe como heredad, de Abraham, Yitzhak no tiene problema, de, no tiene que romper, todos los obstáculos, que tuvo que romper su padre Abraham, él ya nació con esa Jarediut, él ya nació en la Ajna, cuando Kodosh Baruj Hu dijo, hay que sacrificar a Yitzhak, Yitzhak se entregó plenamente, Yitzhak no tiene problema, con asumir y aceptar la palabra de Hashem, Yitzhak camina un paso más adelante, Yitzhak no solo quiere ser Jaredí, Yitzhak quiere ser Parush, Yitzhak quiere aislarse, quiere aislarse de todo el mundo del pecado, quiere aislarse de todo el mundo que no, que no está relacionado con Akadosh Baruj Hu, quiere aislarse de todo lo que no sea el camino verdadero del Tikún, y por consiguiente, no tiene ningún desvío en toda su vida, él no necesita saber, él necesita hacer, y hacer de modo recto, fijaos, Yitzhak es el único de nuestros patriarcas, que en toda su vida no sale de Eretz Israel, Yitzhak es el único de nuestros patriarcas, que tiene una única esposa, y no tiene que cambiarse de nombre, ni cambiarle de nombre a su mujer, ni tener concubinas antes, ni durante, ni después, Yitzhak es en puridad, el hombre que, cumple con la realización completa, que Hashem le manda a hacer, en este mundo sin moverse, ni a izquierda, ni a derecha, en absolutamente nada, en recogimiento, él no sale a pelear contra el mundo, ni sale a contagiar, él se recoge en prishut plena, y quiere que a partir de eso, nazca la inocencia plena, que se va a revelar de verdad recién en Yaacov, Yaacov que es Ishtam, un hombre completo, y un hombre inocente, Yoshev o Halim, que su vocación en realidad es, estar dentro de su tienda, y tampoco salir, pero Yaacov ya tendrá otra misión, como veremos enseguida, eso primero es lo que va a tomar para sí, Yitzhak, fijaos, Yitzhak y Rivka, son algo maravilloso juntos, son la bisagra en nuestro proceso, Yitzhak y Rivka, Yitzhak, su nombre tiene el valor numérico 208, Rivka, el suyo vale 307, juntos 515, 515 un número del cual, no tengo ya que deciros nada, 515 aparece en tantos y tantos de nuestros estudios compartidos, Yitzhak y Rivka, no tienen que salir a buscar milagros desesperadamente por ningún lado, cuando hay hambre en la tierra de Israel de repente, Yitzhak dice, ¿qué hizo mi padre Abraham cuando hubo hambre en Israel? Se fue a Mitzrayim, me voy a ir a Mitzrayim también yo, a Kadosh Burjuh le dice, no, no, tú no te vas nada a Mitzrayim, tu misión es otra, tú te quedas en Israel, y yo me voy a ocupar de ti, y así sucesivamente, cuando Rivka no puede tener hijos, entonces no hay una cuestión de traer una concubina, no hay una cuestión de cambiar los nombres, no hay una cuestión de buscar en la astrología, es solamente elevar la plegaria a Yitzhak, y entonces, le es concedido que Rivka quede embarazada, que Rivka conciba, 515 Yitzhak y Rivka juntos, es el valor numérico de la palabra Tfilah, plegaria, es el valor numérico de la palabra Shirah, canto, el nivel más alto de expresión con la palabra, es el nivel numérico de Bazar Ejad, una carne, y por consiguiente, dice Bereshit, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se fundirá en su mujer, y serán a una carne, Yitzhak es el ejemplo más elevado y concreto y realizado de ello, él solo con su única esposa, serán a una sola carne, y vivirán así juntos durante toda la vida, y por supuesto también, es 515, es también Derheretz, el camino de la tierra, que solemos traducir por moral, por el conjunto de normas que hacen a la relación del hombre, con la tierra, consigo mismo y con su prójimo, antes de llegar a la relación del hombre con su Dios, todo eso es el trabajo, es el cultivo propio, de Yitzhak y Rivka juntos, y por eso, es que ahora nos vamos a encontrar con dos sentidos, que acaso no los hemos estudiado abundantemente en el 515, y que son perfectos para comprender la función, de la Abdalá en Yitzhak y Rivka, Yitzhak y Rivka, no están en lucha, con el resto de la humanidad, están en recogimiento consigo mismos, no salen a decir vida, tem quien y a yem elok hayhem, como salen Abraham y Sará, y sabréis ahora que yo soy a yem vuestro elokim, no, ellos dicen 515, 515 equivale a la expresión lo yadata, leímos en la Aftará de Parashat Hayé y Sará, la semana pasada, que Bacheva le dice a David a Melech, es aquí que tú prometiste que Shlomo, tu hijo, mi hijo, va a ser rey después de ti, y tu hijo Adoniau, ya se ha coronado rey a sí mismo, de Atá, y tú, lo yadata, tú no sabes, tú no estás enterado, 515 de Itzhak y Rivka juntos, también vale lo yadata, vale, y tú no sabes, Itzhak es ese que se sienta, y él no sabe, él pide, él dice, él ordena, pero no está preocupado por investigar nada, él dice, la voz es la voz de Yaacob, las manos son las manos de Esav, Hashem resolverá, yo hago lo que yo tengo que hacer, él no está ocupado en inquirir, él sabe que está todo en manos de Akadosh Barujú, él eleva su tfilá, y pone su brajá en manos de Boreolam, en manos del creador, y el creador hará que, su brajá llegue de verdad a quien, debe llegar del modo correcto, él no tiene nada para investigar, él no tiene nada para investigar en el tema, y si no tiene nada para investigar en el tema, entonces se queda en la expresión, lo yadata, yo no sé, del mismo modo, así como Abraham y Sará les tocaba, intentar influir sobre sus semejantes, hacer Gerim, convertir a la gente a la nueva Emuná, etcétera, etcétera, el caso de Itzhak Rivka es completamente distinto, ellos están apartados del resto de la humanidad, Prushim como dijimos, ellos están generando, esa concentración de la luz, en un único envase, para después poder, en la generación próxima, endulzar el resto, y por consiguiente, 515 también es, Maya Asea Damli, que me hará a mí el hombre, no como en Abraham y Sará, que era, Umay Tzla Kenoshim El, de que podrá alegar el hombre ante el creador, en la fase de Itzhak y Rivka, ya no hay nada que el hombre quiera alegar ante el creador, ya está todo aceptado, ahora el problema es, cuál es nuestra relación con nuestros semejantes, Itzhak y Rivka saben, Maya Asea Damli, no importa, yo tengo que hacer lo que el creador me mandó, y no tengo ni siquiera que ocuparme de incidir, sino de concentrar luz, y entonces Maya Asea Damli, ¿qué podrá hacerme a mí el hombre? ¿qué me hará a mí el hombre? el hombre no puede hacerme nada, porque yo estoy con el creador, y solamente con el creador, y así vamos a llegar a Be'ezrat Hashem, en nuestra parasha, sobre todo de la semana próxima, y la siguiente, vamos a llegar a entender, la consolidación de Yaacob, Rahel y Leá, Yaacob, en su nombre de consumación, en su nombre Israel, que vale 541, sumado a Rahel, que vale 238, sumado a Leá, que vale 37, los tres juntos, tienen el valor numérico 815, ellos están en la tercera fase, en la fase de Amtaka, en la fase en la que vamos a endulzar toda la realidad, incluso todo aquello, a lo que Yitzhak y Rivka, prefirieron, no mirar en absoluto, ellos tenían que, concentrar la luz, bueno, ahora, Yaacob, junto con sus dos esposas, tiene que utilizar esa luz, para endulzar en derredor, para generar una, corriente de influencia, que su descendencia, tendrá por misión, de esparramar y ampliar, hasta llegar al punto, en que Be'ezer Tashem Mashiach Tidkeinu, produzca la consumación, de la redención, de la humanidad toda, de la creación toda, ese punto, en el cual la tierra de Israel, va a ser el mundo entero, y lo que hoy día, es la tierra de Israel, va a ser Yerushalayim, porque todo va a trepar, a un nivel de sacralidad, de redención, en que las leyes, que rigen sobre lo material, en realidad, van a ser, las leyes de lo espiritual, Yaacob, tiene que comenzar ese proceso, la tercera etapa, de ese proceso, la etapa de la Amtaká, y por consiguiente, después de la Harediut, del temor reverencial, después de la Prishut, del aislamiento, del hacerse sagrados, y aislados del resto, viene la etapa de la Hasidut, la Hasidut, es la etapa que comienza, Be'ezer Tashem, con Yaacob, Rahel y Lea, Hasidut es, ser todo jesed, y saber que yo tengo, un manantial de luz, que ahora corre, merced a todos los pozos, a todos los pozos, de agua, de agua de sabiduría, que cavó Yitzhak, una y otra vez, todo lo necesario, y yo ahora puedo hacer, que esa corriente fluya desde mí, para desparramarse en derredor, por todos lados, la redención va a ocurrir de verdad, cuando todos tus manantiales, de verdad, invadan y se desparramen hacia afuera, y ese es el trabajo de Yaacob Avinu, Be'ezer Tashem, 815, la etapa del endulzamiento, la etapa de la Hasidut, 815, es el valor numérico, de la expresión, Ba'al Shuvah, un Ba'al Shuvah, alguien que hace Shuvah, y que hace Shuvah, completo, se convierte en el poseedor, de la Teshuvah, el que, cambia su camino, todos los días, como dice Rabi Nachman, cada día, hay que hacer Teshuvah, por la Teshuvah incompleta, que hicimos el día antes, ese trabajo del Ba'al Teshuvah, en el cual ya no es que Hashem es mi pastor, y yo tengo el trabajo de no faltar a la cita, y de portarme bien en mi calidad de rebaño, no, el Ba'al Teshuvah, él va a buscar a Kadosh Baruj Hu, y a buscarlo donde haga falta, y a traerlo hacia él, él va a reclamar, a clamar por el creador, para que se haga presente, de modo pleno en su vida, por eso 815, es también el valor numérico, de la expresión completa, Hashem Elokei Hashamayim, ve Elokei Haaretz, lo que Abraham le dijo a su siervo Eliezer, le dijo, el creador era, Hashem era Elokei Hashamayim, era solo el Eloquim de los cielos, y yo lo hice Eloquim de la tierra, pero él empezó el trabajo, ese trabajo de verdad, se culmina solo en la etapa de la Hasidut, en la que Bezrat Hashem, estamos ahora más que nunca, pero que empieza con Yaacov, Hashem Elokei Hashamayim, ve Elokei Haaretz, Hashem, el creador del lado del Gésed, es todo Gésedel, es Eloquim, es la divinidad de los cielos, y es la divinidad de la tierra, y progresivamente, esto viene a concretizar, a convertir en algo patente, esa ideología, esa estrategia, que funda Abraham Avinu, el abuelo de Yaacov, a partir de Yaacov, esto se convierte, ya en una estrategia, en una colección de tácticas vitales, a través de las cuales va a tener que trabajar el pueblo de Israel, para todas las generaciones, pero hay algo, bueno, hay algo más, si, si Itzhak, Itzhak y Rivka, estaban en el nivel de Tefilá y de Shirá, Yaacov Avinu, va a crecer, un punto más, y va a aprender a callarse, y callarse es algo muy importante también, Yaacov Avinu, de alguna manera, cuando Rahel le increpe, cuando Rahel le increpe, ¿por qué no haces tú Tefilá, como hizo tu padre, para que yo, quede embarazada? hay muchas explicaciones a esto, y las hemos estudiado en distintos modos, el Pshat dice que, Yaacov ya tenía hijos en ese momento, y le explica a su esposa, no, pero mi padre hizo Tefilá, para que Rivka quedara embarazada, porque no tenía hijos en absoluto, pero yo ya tengo hijos, ahora depende de ti, no de mí que tú tengas hijos, pero eso dice el Pshat, yendo un poquito más hondamente en el Remez, Yaacov calla, Yaacov en los puntos cúlmines, sabe que hay que callarse, ya está en el punto de lo que Moshe va a llamar, cuando esté el pueblo de Israel entero, ante el Nilo furioso, y está el Nilo adelante, y todo el ejército egipcio atrás, y el desierto lleno de animanías alrededor, y Moshe le va a decir al pueblo de Israel, Allén va a guerrear por vosotros, y vosotros callad, o vosotros atended en silencio, o vosotros afilu, ni siquiera atended, solamente esperad, ni siquiera atendáis, solamente esperad, a ver qué sucede, pero por lo pronto, el llamado a la inacción, de alguna manera, cuando Yosef, a los 17 años, empieza a soñar sueños, y los cuenta a su padre y a sus hermanos, a sus padres y a sus hermanos, y los hermanos, enseguida empiezan a planificar, a decirse a sí mismos, no nos gusta este muchacho, y ya sabemos, que va a desencadenar todo esto, de Yacob, y ya se dice, Yacob, y ya se dice, Yacob, sus hermanos lo envidiaron, lo empezaron a mirar raro, de Yacob, Yacob, guardó silencio, Yacob guardó el tema en silencio, por eso no nos va a extrañar, que 815, Yacob, este trabajo, este trabajo sobre todo sobre la Hamtaka, pero esencialmente sobre todo el proceso, que hemos estado estudiando en este rato, con algo muy pero muy bello, que Akadosh Baruj Hu me regaló ver de repente, 815, Israel, Rachel, Lea, juntos, es también el valor numérico, de un verso en el libro de Mishley, Proverbios, capítulo 30, verso 25, que dice así, Hanemalim am loaz, bakaitz, ve yajinu bakaitz lahmam, perdón, Hanemalim am loaz, ve yajinu bakaitz lahmam, traducción literal, las hormigas, no son un pueblo orgulloso, son un pueblo no orgulloso, y prepararán en el verano, su alimento, su pan, para cuando, para el invierno, un verso de Mishley, un verso de los proverbios, en que, el más sabio de los hombres, Shlomo Amélech, el rey Salomón, nos explica, cómo funcionan las cosas, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, y nos da, como ejemplo, a la especie que es, ejemplo de laboriosidad y disciplina, la hormiga, la hormiga, no se hace muchos planteos esotéricos, no se preocupa de misticismo, no hace revoluciones, la hormiga sabe que hay que trabajar disciplinadamente todo el verano, para tener que comer en invierno, y punto, no importa si sabe que hay creador o no, sabe lo que hay que hacer, y de acuerdo a las leyes de la naturaleza, de lo que se ve desde abajo como naturaleza, que es el oquim, eso funciona, y eso le alcanza a la hormiga, que viene a decirnos esto, nosotros sabemos, que, hay, hay una vida, dentro de las leyes de la naturaleza, y hay una vida a la que tenemos permiso de apuntar, por encima de las leyes naturales, y vamos a ver de qué manera, la explicación que nos da Shlomo Amélech, literal, de cómo funciona bajo las leyes de la naturaleza, esconde dentro de sí una explicación, de cómo funciona sobre las leyes de la naturaleza, Hanemalim Amloaz, Ve Yajinu Bakaitz Lahmam, la palabra Hanemalim, las hormigas, tiene valor numérico 174, igual que la expresión, Ohley Jinam, los que comen gratis, la expresión, Amloaz, son un pueblo no orgulloso, no vanidoso, en su valor numérico 218, vale lo mismo que, Beirá, Konirá, con temor, por fin, Vayajinu Bakaitz Lahmam, y prepararán en el verano, su alimento, en su valor numérico, 422, vale lo mismo que, Sve'im, están satisfechos, o son satisfechos, ahora vamos a intentar hilar, la nueva frase, o las dos nuevas posibles frases, que se nos han conformado aquí, Ohley Jinam, los que comen gratis, pueden ser dos tipos de personas, los que reciben directamente, de Akadosh Baruj Hu, y están prendidos directamente, de Akadosh Baruj Hu, entonces son los, Ohley Jinam, Beirá, Konirá, esos, los que comen gratis, porque están prendidos de Akadosh Baruj Hu, y lo hacen con Irá, llenos de temor reverencial, ante Hashem, cuidan de cada mitzvah, cuidan de cada detalle, cuidan de cada detalle, de lo que Hashem, les ha ordenado hacer, respecto de esos, dice nuestro Pazuk, Sveim, están siempre satisfechos, cuál es el ejemplo, el ejemplo son, aquellos meritorios, y audímen en el desierto, que reciben el man todos los días, y que están apegados, a la ley de Hashem, y por consiguiente, cada día, abren la puerta de su tienda, reciben, hallan a la puerta de su tienda, el man, el maná, envuelto en dos capas, de rocío, fresco, y así como viene, en cantidad suficiente, para toda la familia, generosamente, así como viene lo comen, raw food, como dicen, así como viene, cada quien, siente en el man, el sabor, de lo que le apetece comer, en ese momento, y todos quedan satisfechos, y podríamos decir, con seguridad, que cada quien recibe de ese man, exactamente los nutrientes, que su cuerpo está precisando, aquel que su cuerpo, necesita un poco más de hierro, en este momento, seguro que ese man, le va a dar un poco más de hierro, y el resfriado, de repente, va a recibir un extra de vitamina C, del mismo man, porque viene todo a la perfección, a satisfacción completa y plena, está todo aquí, está todo aquí, está todo en el alma, si él está adecuado, perfectamente, en el sistema de irá, si él está beirá, con Akadosh Baruj Hu, ojley jinam beirá, entonces, son sveim, están satisfechos siempre, ahora, podemos mover la coma del lugar, y decir, ojley jinam, los que comen gratis, beirá sveim, beirá sveim, que quiere decir, los que comen gratis, coma, con temor, se llenan, con temor, quedan satisfechos, o sea, no quedan satisfechos, nunca del todo, porque a medida que quedan satisfechos, ya tienen miedo, de si mañana va a haber, o no va a haber, y si va a haber suficiente, y cómo, y quiénes son el ejemplo de eso, el ejemplo paralelo, cada quien haga las extrapolaciones, a todos los ejemplos posibles, en nuestras propias vidas, y hay mucho para aprender, quiénes son el ejemplo de eso, aquellos otros del pueblo de Israel, en el desierto, que no se apegaron tan fácilmente, a la ley del creador, y a la fe completa, no supieron entregarse, a la promesa de Hashem, y si no supieron entregarse, a la promesa de Hashem, y no cuidaron de la mitzvah, y de la fe completa, entonces, ¿qué les pasó? les pasó que, de pronto por la mañana, abrieron la puerta de la tienda, abrieron el cierre, de la carpa, que se arma sola, abrieron el cierre, y caramba, el man no está ahí, vaya uno a saber, dónde está nuestro man hoy, porque el man se aleja de uno, en directa proporción, de la falta de fe de uno, para con la existencia del man, con la falta de fe de uno, para con la provisión directa de Hashem, entonces el man se aleja de ellos, de pronto, bueno, hay que caminar 50 metros, 200 metros, afuera del campamento, vaya uno a saber, y entonces sale el jefe de familia, a buscar el man, que tiene la etiqueta de su familia, encuentra el paquete, lo trae a la tienda, lo abre, todos están esperando a ver, qué comemos hoy, abre, ay no, otra vez el mismo man, esto no tiene gusto a nada, ellos no están a la altura, de que se opere en ellos el milagro, ese que le da al man, el sabor de lo que tú quieras, la consistencia de lo que tú quieras, y el valor nutritivo, de lo que tu cuerpo necesita, es otra vez el mismo man, es otra vez esto que no tiene sabor ninguno, entonces no se puede comer así como viene, porque ya da asco, hay que un día molerlo, hacer harina y cocinar con esa harina panes, y otro día hervirlo, y hacer de cuenta que es una verdura, o que es un animal, o que es vaya uno a saber qué, y condimentarlo fuerte, es desesperante la situación, es una vida de amargura cada vez, y peor todavía, si hoy lo encontramos allá lejos, andás a ver si mañana va a haber man o no, entonces lo dividimos, somos cinco en la familia, dividimos lo que vino, somos gente responsable, al fin y al cabo, lo dividimos en seis porciones, no en cinco, repartimos una porción para cada quien, la sexta, la ponemos en un fondo para pensiones, o en un ahorro en el banco, la guardamos adentro de papel aluminio, debajo del armario de la cocina, por las dudas, que haya que comer, si mañana no hay man, y que va a suceder mañana, eso que guardamos, debajo del armario de la cocina, va a estar podrido y agusanado, hay que tirarlo lejos, el man para nosotros, va a estar más lejos todavía, de lo que estuvo el día anterior, y la cantidad va a ser menor, va a ser cinco sextos, de lo que había, va a ser exactamente lo que comimos, de verdad, que es lo que demostramos que necesitamos, si con eso nos basta, ya está, y si de vuelta guardamos una parte, al día siguiente va a venir menos todavía, y así va a comenzar la lógica de la escasez en nuestra vida, hasta que logremos revertirla, por medio de, una fe completa, que rompe los techos, y que sabe que, si hoy hay, también Be'ezdrat Hashem, sin lugar a dudas, va a haber mañana, y cuanto mejor lo sé, y cuanto mejor, saco de mí, para hacer bien, todo lo que hay hoy, porque no necesito, como decían los grandes Admurim, en los primeros tiempos de la Hasidut, que no se iban a dormir, y no es solo de los primeros tiempos de la Hasidut, los grandes de Israel, a lo largo de todas las historias, no se iban a dormir, mientras quedaba una moneda en casa, eventualmente, porque mañana, Hashem nos va a proveer, lo que haga falta para mañana, y si hoy todavía me queda una moneda, es que hay alguien que la necesita, y yo se la tengo que hacer llegar, o sea, hay que buscar quien es que la necesita, y así, y así sucesivamente, por último, veajinu bakaitz lahmam, es eso, si uno quiere, funcionar, operar su propia vida, de acuerdo a las leyes naturales, uno puede, con estrechez, preparar, en el verano, el alimento para el invierno, no tener sorpresas, caminar así, pero uno no forma parte, de verdad, de aquello a lo que está llamado, a formar parte, uno no va a llegar, a romper techos, a ver cielos, uno no va a llegar, a completar su ticún, para el que vino a esta vida, uno no va a llegar, a encontrarse, con las maravillas, que le están reservadas, si uno quiere de verdad, llegar todo lo alto, que estamos llamados a llegar, entonces hay que, dar vuelta a ese, veajinu bakaitz lahmam, ese, perdón, y prepararán en el verano, su alimento, y convertirlo en, sveim, satisfechos, aquellos que están, apegados plenamente a Shem, los que comen gratis, con ira, los que reciben, con temor reverencial, para no destruir, el orden en absoluto, y para llevar adelante, el orden de Hashem, el orden más alto de todos, en su mundo, e influir con ese orden, lo mejor que pueden, los que de ese modo, reciben el pan, que Hashem manda, sveim, siempre están satisfechos, y sveim, se escribe igual, que la palabra, shivaim, que quiere decir 70, que es el valor numérico, de la palabra Sod, y allí empiezan, todos los secretos, aplicables a nuestras propias vidas, Javrim queridos, quiera Hashem, que formemos parte todos, de la Amtaka, de modo máximo, y, que no nos perdamos, en absoluto, de la oportunidad, de ser obreros, de Geulá completa, todos juntos, de Zrat Hashem, en nuestra comunidad de Torah, atrayendo el Mashiach, que se revele para nosotros, de modo pleno, en estos mismos días, Amén, de Amén, mi Brajá con vosotros, Shalom.